... Saludos señores, muy buenas tardes desde el estadio de Sarmamés, asistimos a una nueva versión de un clásico dentro del Campeonato Nacional de Liga, el encuentro entre el Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad de San Sebastián. Un partido donde durante 90 minutos ambos conjuntos luchan por alcanzar, aunque sea de modo provisional, la supremacía en el fútbol vasco. Son los dos máximos representantes del fútbol del norte, aunque sí es cierto que el momento que atraviesan actualmente es muy distinto, ya que la Real Sociedad es sexta en la liga, con aspiraciones de clasificarse para la Copa de la UEFA, mientras que el Athletic, después de este año la destitución de Iñaki Saez, no acaba de levantar cabeza y está incluido en una zona muy lejana, al que en principio debería demandar su prestigio el Athletic, es décimo tercero con 24 puntos y 4 negativos. Ahí tienen, vestido para la ocasión al galés John Tosac, hay un ambiente extraordinario en San Mamés, con un terreno de juego en perfectas condiciones a pesar de que ha estado lloviendo durante todo el día y además lo está haciendo con fuerza en estos prolegómenos del partido como han tenido en ese plano anterior la oportunidad de observar. Hay novedades importantes en los dos conjuntos cuando está a punto de comenzar el partido en San Mamés. Va a jugar en el Athletic de Bilbao, Quique, con Ayarza, Alcorta, Andrinua y De La Fuente en el centro del campo. Escurza, Villabona, Salinas y Garitano y como jugadores más adelantados, Siganda y Valverde. Mientras que en la Real Sociedad está en la puerta González, Gorris, Larrañaga y Álava en el centro de la defensa, en el medio campo, Fuentes, Océano, Alquiza, Carlos Xavier y Uriah y como delanteros Codro y Carlos Martínez cuando se guarda un minuto de silencio por el trágico fallecimiento del jugador y entrenador Juan Gómez Juanito la pasada madrugada del jueves. Ese ha sido el emocionante recuerdo para Juan Gómez Juanito fallecido la pasada madrugada del jueves en un trágico accidente de tráfico que ha conmocionado el fútbol español. Ha comenzado el partido en San Mamés, ha puesto la pelota en juego el conjunto Donostiara de la Real Sociedad. El balón iba para Carlos Martínez pero ha interceptado la defensa del conjunto vasco, va a jugar Siganda. Ahí está el balón atrás de Siganda para De La Fuente. El error de Andrinúa se lleva la pelota a Carlos Martínez. Carlos Martínez ha recuperado la pelota a Villabona. Será saque de banda para la Real Sociedad, era Gorriz. La verdad es que el ambiente es bastante bueno en San Mamés, además es un partido que ha tenido un componente añadido de tensión después del cruce de declaraciones entre los dos entrenadores de ambos equipos a lo que además al final se ha incorporado el presidente del Atlético. Entre Tosac, Aranguren y Lerchundi. Declaraciones con ataques cada uno al equipo de enfrente pero al final parece que la deportividad es absoluta. A punto de equivocarse. Va a haber gol. Gol a favor de la Real. Ha marcado Pachi Salinas en propia portería. La verdad es que una jugada realmente insólita porque no se percibía ni mucho menos el peligro de cerca. Vamos a tener la oportunidad de observar la jugada de nuevo. No había peligro ni mucho menos de cerca. Pachi Salinas podía enviarle la pelota a Pachi Salinas sin problemas a su guardabeta Quique. Y el derbi vasco va a comenzar de una manera súper curiosa y favorable para la Real. Observen el error de Pachi Salinas y la pelota ante la desilusión general en San Mamés. Y la alegría absoluta de los donos tierras se ha metido en la portería de Quique. Es Océano el que llega hacia el balón. Intenta mandarle la pelota a Codro. Ya no hay ventaja alguna para él. Golpea Pachi Salinas. Y Quique no acaba de aclararse muy bien hacia dónde quiere dirigirse. Hay error de Pachi Salinas con la colaboración del guardameta del Athletic. Y no acaba de tener mucha suerte. Atrás en su portería el equipo de San Mamés en el transcurso de esta temporada. Dos minutos y medio se cumplen del primer tiempo. Vence la Real Sociedad con ese autogol de Pachi Salinas. Esto en principio va a cambiar por completo la dimensión que tenía este partido y desde luego las tácticas por las que habían apostado los dos entrenadores. Ahora el Athletic ha de reaccionar con un marcador en contra a los dos minutos de juego. Al final ha golpeado la pelota a la Rañaga. Va a llegar el balón a Quique. Decíamos que a pesar de la tensión provocada por las declaraciones, desde muchos minutos antes del comienzo del partido, aficiones de los dos conjuntos han estado presentes en San Mamés. Y en principio ni hay incidentes y además el clima de confraternización casi es absoluto. Va a llegar Quique cuando hacia ese balón marchaba Meo Codro. Ha tocado la Rañaga. Después lo ha hecho de la fuente. Es Álava. Y la pelota para Carlos Javier. Carlos Javier con Alquiza. Ahí está Escurza. Intenta llevarse el balón Escurza pero ha golpeado Océano Carlos Javier. Carlos Javier se ha quedado tendido en el terreno de juego ante una entrada, la verdad, que bastante dura. Vamos a ver porque el colegiado del partido es Soriano Aladrén. Aladrén. Es tarjeta amarilla para Allarza. La primera tarjeta amarilla del partido a los cuatro minutos y medio. Vamos a ver. Ahí tienen la oportunidad de observar de nuevo la jugada. Cómo llega Océano. Le entrega la pelota a Carlos Javier. Y justo unos segundos después es cuando se lleva el golpe de Allarza. Es probable que lo que intente Soriano Aladrén es que no se le escape el partido de las manos. Al mostrar tarjeta amarilla ya a los cuatro minutos de juego. Ahora son cinco del primer tiempo en San Mamés. Athletic de Bilbao cero, Real Sociedad uno. Encuentro que la dos les ofrece desde la Catedral del Fútbol Español. Ya se ha recuperado Carlos Javier, uno de los dos portugueses que tiene el conjunto Donostierra en su equipo. Los dos hombres procedentes del Sporting de Lisboa en su primera temporada. De momento la presión es total. Por parte de los dos conjuntos va a recuperar la pelota el Athletic. Es Andrinú el que ha abierto para De la Fuente. De la Fuente tiene por delante a Océano. Ha retrasado De la Fuente, no lo tiene claro el Athletic. Y la pelota para Quique. El Athletic de Bilbao ha tenido problemas de última hora como consecuencia de una intoxicación que ha afectado a cuatro jugadores. Alcorta, Mendiguren, Luque y Urrutia. Al final no han podido recuperar a Urrutia. En su lugar ha entrado Garitano. Mientras que Alcorta, Mendiguren y Luque, a pesar de esos problemas, sí están al menos en la convocatoria. Alcorta es titular. Vuelve después de tres veces y medio a las filas del conjunto del Athletic de Bilbao. Mientras que los otros dos están en la suplencia de ese banquillo, de esa dirección técnica que lleva Chuchi Arangure. El saque de banda para el Athletic. Ha golpeado Scurza. Ahí está la entrada de Ziganda. El balón de Ziganda para Scurza. Fuera de juego. Fuera de juego de Valverde. Sigue la jugada. No. Soriano Ladrén, aunque sigue Scurza con el balón. Soriano Ladrén, a indicación del juez de línea, ha señalado fuera de juego de Valverde. El balón para la Real Sociedad. Es Scurza, el que se incorpora de nuevo a su posición, el Internacional Olímpico con la Selección Española. Ha golpeado González el salto de Pachi Salinas, pero se lleva la pelota. Es fuera de juego. Fuera de juego de Carlos Martínez. Ha golpeado Andrinúa. Andrinúa para Scurza. Villabona. Villabona hacia Ziganda. Ha llegado antes Gorriz. Y la pelota para González. Ahí está Jesús Aranguren, el hombre que ha sustituido a Iñaki Záez. Y sobre el que recae ahora la responsabilidad de levantar en la clasificación a un equipo que no acaba de encontrar su mejor momento en estos últimos años, después de haber dominado. Hace una década en el fútbol español, ahora el Atleti que es casi un alma en pena, pero aún así intentando recuperar el tiempo perdido cuando es la segunda tarjeta amarilla para Álava. Ahí está Iñaki Álava, uno de los tres hombres que Tostak tiene en el centro de la saga que acaba de ver tarjeta amarilla por esa entrada a Villabona. Precisamente Villabona es un exjugador de la Real Sociedad. O sea, es de nuevo la entrada a Villabona. Lo que pasa es que Álava ha entrado con fuerza, pero golpeó al balón. A los nueve minutos dos tarjetas. El ataque de banda para el Atleti que lleva el dominio territorial, aunque hasta el momento no se ha acercado ni una vez, con peligro hacia la portería de González. Se va a llevar la pelota al corta. De momento el juego muy espeso y embarullado. Es Fuentes el que intentaba llevarse el balón. Soriano Ladrén. Le da el balón a la Real ante el desconcierto de los jugadores del Atleti. Es falta la que ha señalado Soriano Ladrén. Falta a Fuentes. Ahí está Fuentes con el balón. Y la entrada de Scurza, que era el jugador que precisamente le reclamaba al colegiado del partido su decisión. Ahí está de nuevo la entrada de Scurza a Fuentes. Y ahora son diez minutos del primer tiempo en San Mamés. Atleti 0, Real Sociedad 1. El gol marcado por Pachi Salinas a los dos minutos de juego. Autogol de Pachi Salinas. Ahora intentaba llevarse la pelota al Quiza. Es saque de banda para la Real. Ahí está Víctor Alquiza, que es el hijo del presidente de la Real Sociedad. Ha sacado Fuentes. Al final han perdido el balón los jugadores de los tierras. Será, por lo tanto, saque de puerta para el Atleti. El Atlético es el equipo más goleado de los veinte que componen la primera división. Con cuarenta y cinco goles. El Atleti de Bilbao tiene de momento ese triste récord. Ha sido el conjunto al que más goles le han marcado en primera. Ha golpeado Océano. Juega con mucha más tranquilidad la Real. Lo que evidentemente contribuye es el gol que tiene a su favor. La Rañaga. La Rañaga Océano. El balón de Océano, Carlos Martínez. Ha llegado antes Garitano. Es Ziganda. Ziganda y Gorri. El balón es para el Atlético. Al saque de banda de la Fuente. De la Fuente, Valverde. Ahí está Valverde con la Rañaga. Atacado de cabeza Gorri. Océano. Insiste el Atlético. Alcorta. Continúa Alcorta. Está toda la Real en su área. El balón para Valverde. Ahí está Valverde. Y Carlos Martínez. Es Alcorta. El centro de Alcorta. Será córner o no. No, porque después ha vuelto a golpear Carlos Martínez. Será, por lo tanto, saque de banda para el Atlético. Ahí está el saque de banda. Es de la Fuente. El que le ha intentado enviar la pelota a Yarsa. Andrinúa. El balón de Andrinúa. Ha saltado Ciganda, pero la pelota directamente para González. En unos instantes en los que el Atlético, con más coraje que otra cosa, intenta embotellar a la Real. Ha tocado Fati Salinas, que no está hoy en su mejor día. Después ha recuperado Alcorta. El balón para Escurza. Corre Escurza. A Yarsa. Y el saque de puerta. Tal vez Escurza no ha visto. Un poco más a la izquierda. Ahí tienen a Yarsa. Un poco más a la izquierda a Ciganda. Que le estaba pidiendo el balón. Porque estaba absolutamente solo. Aquí tienen a Ciganda. Completamente solo. Llega a tocar a Yarsa de no haberlo hecho. A Gorri se le hubiera planteado una difícil situación. Hubiera tenido que despejar el balón. Porque entonces, quien mejor llegaba a Ciel era Ciganda. El público intenta animar al Atlético. Se va a cumplir el minuto 15 del primer tiempo en San Momés. Vence la Real Sociedad por un gol a cero. Carlos Martínez. El balón de Carlos Martínez directamente para Quique. Carlos Javier. El jugador portugués. Cuando ahora es falta a favor del Atlético. La falta cometida a Yarsa. Oportunidad por lo tanto para el conjunto del Atlético. Aunque la verdad es que el balón, como tienen... Ahí pueden ver, está muy lejos. Observen el salto de Gorri. Y la falta a Yarsa que ha señalado Floriano Ladré. Está toda la Real Sociedad en su área. Uno de los hombres más veteranos del conjunto de Donostia, Rakorri. Junto al balón, Valverde. Un poco más retrasado, Alcorta. Es Alcorta el que golpea, pero sin problemas para González. Ahí está el ex internacional del Atlético de Bilbao, Alcorta. Juega la rañada. Ha golpeado Villabona. Saque de banda para la Real. Al saque de banda, Gorri. Gorri ha tocado Fuentes. Es falta de Andrinua. Carlos Javier. El balón de Carlos Javier para Carlos Martínez. El balón será para la Real. Ahí está Luis de la Fuente. Y es a quien le han señalado esa falta a Carlos Martínez. Como siempre, el que inicia todas las jugadas a balón parado en el equipo Donostierra. Es el portugués Carlos Javier. El envío muy cerrado. Fuera. El envío muy cerrado de Carlos Javier. Ha estado a punto de sorprender a Quique. Aunque como viene al final, la pelota está marcado por encima de la portería del guardameta del conjunto que hoy ejerce. Que hoy es local en este partido que enfrenta a los dos máximos representantes del fútbol vaso. Fue la rañaga el que ha golpeado el balón. El saque de banda para el Athletic. Será de la Fuente quien coloque el balón en juego. De la Fuente para Ziganda. La pelota hacia Carlos Martínez. Es Luis Pérez. Llega Fuentes. El balón para Uriah. Corre Uriah. A punto de quitarle la pelota a Yarsa. Recupera a Yarsa para el Athletic. No va a llegar Ziganda. La rañaga. Ha sido de la Fuente quien ha tocado de cabeza. SAC que le manda para la Real. Este era el banquillo de la Real Sociedad con John Tosac y su ayudante. Con Roberto López Uffarte. A quien precisamente como jugador terminó por descartar del conjunto de unos tierras. Aunque después ya en su retirada Roberto López Uffarte ejerce como delegado y como segundo de Tosac. Al frente del equipo de unos tierras. Ha tocado Uriah. Ese balón se va a marchar directamente fuera. Minuto 19 de juego del primer tiempo. Athletic de Bilbao 0. Real Sociedad 1. Intenta reaccionar el Athletic de momento sin demasiado fuego. Con un esfuerzo físico tremendo. Sobre un terreno de juego muy rápido hoy el de San Mamed. La Real que se ha encontrado con ese gol a los dos minutos. Ahora ha planteado un partido claramente en la defensiva. Con un esquema ante el que en el momento nada puede hacer el Athletic. Ha golpeado Quique. El salto es de Ziganda. La pelota va a llegar a De La Fuente con Gorris. Se ha anticipado De La Fuente el centro. Ha atacado Alquiza. Insiste el Athletic. Valverde. Y la Rañaga el que ha enviado a Kornes. Fue la Rañaga y le tienen. El que ha mandado la pelota a Kornes. Nuevo saque de esquina para el conjunto del Athletic de Bilbao. El envío de Caritano lo ha cortado la Rañaga. Al corta. Al corta para De La Fuente. Ha golpeado Fuentes. Y al final Villabona el que se ha anticipado. En una jugada casi providencial para el Athletic. Es porque podía llegar Carlos Martínez. Al final fue Villabona el que le ha enviado la pelota a Kike. Que ya ha sacado de puerta. Ahí está Scurza. Scurza para Villabona. Y es el cuarto saque de esquina para el Athletic de Bilbao. Ahora golpeado Iñaki Álava. Ahí está Ziganda. El delantero centro del Athletic. Hombre procedente de Osasuna de Panflona. Y el punto de referencia ahora de su equipo en esos balones bombeados al área. Ahí está el envío de Caritano. El salto de Ziganda también ha tocado Gorris. De La Fuente. Después el envío de Carlos Javier que sacó la pelota con el tacón. Ahí está De La Fuente. El balón de La Fuente. Ziganda y Pachi Salinas. Pues Salinas el que ha tocado. Hay sus más y sus menos. Hay problemas entre Salinas y Océanos. Reino Ladrén va a llamar a los dos. Para tratar de tranquilizar los ánimos sobre el terreno de juego. Escuchábamos a Tosac de fondo cuando hemos visto de nuevo esa jugada entre Salinas y Océano. La pelota va a volver a la Real Sociedad. Observamos de nuevo. Se queda enganchado. Salinas con Océano. Y después reacciona de esa forma como hemos podido observar. 22 minutos y medio de juego en San Mamés. El marcador continúa. Un gol a cero para la Real Sociedad. El envío de Fuentes. Muy cerrado. De momento los ánimos bastante tranquilos en las gradas. Aunque mucho más impaciente la mayoritaria afición del Athletic. Que observa que pasan los minutos y su equipo no acaba de encontrar algo positivo en su reacción. Y todo ello después de una semana, como les comentábamos anteriormente. Con declaraciones bastante duras. Comenzó Aranguren. Señalando que hubo mucha dureza por parte de la Real Sociedad en el partido de ida. En el partido de la primera vuelta. Tosac entonces acusó al Athletic por su política de fichajes. Ahí está el balón de Océano. Intentaba llegar Ziganda que ha tocado la pelota con la mano. Ya no tenía posibilidad alguna ante González. Y Ziganda intentó y probablemente haya llegado a tocar con la mano el balón. En una pelota que ya estaba claramente en poder del guardameta de la Real. Decíamos que después Tosac criticó la política de fichajes del Athletic. Y puso en cuestión que fuera a este equipo. Que a este equipo le correspondiera el liderazgo en el fútbol del norte. Y después ya llegó Lerchundi, el presidente del Athletic. Para criticar la actitud de Tosac. Al entender que se había metido en una cuestión que no le importaba. Cuál era la política de fichajes del Athletic. Cosa que solo le debe corresponder a este equipo. Y no al entrenador de la Real Sociedad. Al final parece que todo se ha solucionado. Y sobre el terreno de juego de momento. Un partido vibrante. Un partido duro. Con poco fútbol. Y con emoción por el marcador. 25 minutos del primer tiempo. Athletic 0, Real Sociedad 1. ¡Picho! ¡Alcita! Ha sacado ya la pelota. Ahora Quique. Ahí está el salto de Villabona. Va a tocar de nuevo la cabeza a Salinas. Vamos a ver quién tranquiliza al final. Valverde. Valverde para Ziganda. Ha llegado a Yarsa fuera. Ahí está el autor del último remate del partido. El remate de Ayarsa. En un balón bombeado por Valverde. Tal vez buscaba la cabeza de Ziganda. Pero la incorporación de Ayarsa. Y al menos ese lanzamiento para los jugadores del Athletic. Que por el momento continúan con muchos problemas para acercarse a González. Juega Villabona. Ha tocado la pelota en Carlos Javier. Recupera de nuevo la Real Sociedad. A punto de perder. Y perdió Carlos Martínez. Ziganda. El balón de Ziganda para Valverde. Llega González. La apertura de Carlos Javier. Uriah. Ha retrasado Uriah de nuevo para Carlos Javier. El saque de banda para la Real Sociedad. Ya que se le había echado encima Villabona. Aunque vuelve a recuperar la pelota el Athletic. Ahí está el lanzamiento de Garitano. La pelota para Valverde. Ha cortado Gorris. Insiste el Athletic. Soriano Aladré no señala nada. A pesar de que continúa la presión. La caída fue... Después ha llevado la pelota a la rañaga. Había caído Garitano en el área. Esto es lo que reclamaban los seguidores del Athletic. Y vamos a ver la jugada de nuevo. Ahí está Garitano. Ahí está de nuevo Garitano entre la rañaga y Uriah. Y parece que al final Garitano se cae en el área. Pero sin que nadie le ayude a hacerlo. Al menos eso ha dado la sensación por la repetición. A punto de llegar al minuto 28. Ha tocado Fuentes de Cabeza. A punto de llevarse el balón. Carlos Martínez. Es falta a favor de la Real. Al lanzamiento Carlos Javier. Ahí está Carlos Javier. Ha tocado Salinas. Garitano. Garitano para De La Fuente. Inicia la jugada el Atleti de Bilbao. De La Fuente. Es cursa. Ha tocado a Yarza. Ese balón de Valverde iba para Garitano. Pero vuelve a recuperar el Athletic. Ahí está el corta. Ha parado el juego Soriano Ladrén. Paró el juego Soriano Ladrén. Es falta a favor de la Real Sociedad. El público se enfada. Con el colegiado castellano. Ahí tiene una escurza. Y la falta a Víctor Alquiza. Que es lo que ha señalado Soriano Ladrén. Ha sacado ya rápidamente a la bala. Pelota para Alquiza. Vuelve a recuperar la pelota al Athletic. Juega Andrinua. La Real tiene por delante tan solo a Meo Codro. Que es el jugador más adelantado. El resto espera atrás. Ahora el balón de a Yarza iba para Garitano. Pero se lo va a llevar Gorri. Ha golpeado González. Después lo ha hecho Andrinua. A Yarza es Garitano para de la Fuente. Pero con ventaja de nuevo para Gorri. Se han vuelto a repetir la jugada. Los hombres del Athletic apenas unos segundos después. Y con el mismo resultado. Cesión de Gorri es su guardameta. Ahí está de nuevo Gorri con el balón. La pelota de Gorri para Carlos Martínez. Ha llegado Salinas. Y es saque de banda para la Real. El envío de Fuentes ha levantado su banderina al juez de líneas. Fuera de juego de Carlos Martínez. La pelota de Pache y Salinas. A punto de perder. Al final llegó a tocar al corta cuando ha estado a punto de llevarse la pelota al Kiza. Otro error en la entrega de Salinas. Juega de la Fuente. De la Fuente atrás para Villabona. Salinas. La apertura de Salinas para Escurza. Escurza. Valverde. Valverde. Se va a llevar el balón Larrañaga. La salida al contraataque de la Real pero ha recuperado Garitano. Ahí está Garitano. Acompaña Valverde. Es saque de puerta. Acompañaba Valverde la entrada de Escurza. Al final el balón es para la Real Sociedad. El lanzamiento de González. El salto de Alquiza. Antes tocó Salinas. Y después la pelota sin problemas para el guardameta, Quique. Hemos visto por un momento a Gorris. Que no se separa de Ziganda. Ahí está el salto entre Gorris y Ziganda. Se va a llevar la pelota a Garitano. Garitano. De la Fuente. De la Fuente. Y Fuentes. Y Soriano Ladrén entiende que es saque de puerta para la Real Sociedad. Ahí estaba Luis de la Fuente. Lateral izquierdo del Athletic. Con Fuentes. Que es el lateral derecho de la Real Sociedad. No están muy contentos los seguidores del Athletic en la grada. Con la actuación por el momento de Soriano Ladrén. 32 minutos y medio de juego. Desde el estadio de San Mames. Es Athletic 0. Real Sociedad 1. Alcorta. Ziganda. La apertura de Ziganda para Scurza. De nuevo Alcorta. El centro de Alcorta. Ha golpeado Alaba. Es saque de esquina para el Athletic. Ahí está Iñaki Alaba. Saque. Es nuevo córner a favor del Athletic de Bilbao. Como siempre el lanzamiento Garitano. Ha tocado González. Era Scurza. Ahí está de nuevo Scurza que es el que había golpeado de córner. Y el balón a González. Había tocado Valverde. Al final la pelota ha llegado a González. Que se enfada con Alcorta. Que era el jugador que había entrado el remate de cabeza después. Del jaleo que se había organizado en el área de la Real Sociedad. Ahí está de nuevo. Probablemente hayan sido varias piernas las que hayan impulsado el balón. Ziganda que se enfada con la entrada de a Yerza. Guardaveta González que se enfada con la entrada de a Yerza. Ahí está de nuevo. Como golpea a González. Después Alcorta. La pelota a Scurza. Y la jugada continuaba. 34 minutos de juego del primer tiempo. Es falta favorable al Athletic. Es de la fuente el jugador que va a colocar la pelota en juego. Ahí está el envío de la fuente. Ha tocado Álava. Alquiza. Alquiza. Carlos Martínez. Carlos Martínez. Codro. Junto a Codro Salinas. Es falta. Falta de Salinas a Codro. Lo que ha señalado Soriano Ladre. Intentaban buscar por la derecha la presencia de Fuentes. Pero ha cortado Luis de la Fuente. Ahí está el envío para Valverde. Valverde a Yerza. Corre a Yerza. Ha sacado la pelota en Océano. El público se enfada. De nuevo con Soriano Ladre. Y después el envío de a Yerza directamente a las manos de González. Reclaman en la grada. Ahora mano de Océano. Después de que hubiera golpeado el balón a Yerza. Precisamente en esta jugada. Ahí está el centro de A Yerza. La mano es clara de Océano. Queda la duda de saber si Soriano Ladre ha interpretado o no intencionalidad. Pero sí que se aprecia que hay mano de Océano en esa acción a los 35 minutos de juego. Se le está complicando el partido al colegiado castellano. Aquí además se le acumula el trabajo por momentos. El centro de De la Fuente lo ha cortado Océano. Es Salinas el que ha jugado con Garitano. A Garitano le ha quitado el balón al Kiza. Y después le ha hecho falta a Océano. Continúan las infracciones en este partido. Las numerosas faltas que hasta el momento ha tenido que señalar Soriano Ladre. En el partido está interrumpido casi cada... Apenas cada un par de minutos hay una falta. Esto desluce el espectáculo y hace que el partido en cuanto a calidad sea bastante flojo. Es el primer cambio en la Real. Entra con el dorsal número 15. Aguirre, Aguirre y se retira al Kiza. Se va Víctor Alkiza del terreno de juego. Entrado en su lugar Aguirre, un hombre también de centro del campo. Jugador que desarrolla un trabajo tremendo durante todo el encuentro. Y el cambio de tos saca los 37 minutos de juego. La verdad es que suele ser habitual que Tosac, independientemente de que Alkiza pudiera o no tener problemas físicos, que realice cambios en el transcurso de la primera parte si ve que algún jugador no cumple con lo que él ha estipulado antes del comienzo del encuentro. Ahí está el envío de la fuente. Había saltado a Ziganda, pero ya es fuera de juego. Fuera de juego de Scurza. Son 38 minutos los que se cumplen ahora del primer tiempo. Ahí está la acción. Y el fuera de juego que esta vez había señalado el juez de línea. Una nueva falta. Ahora la que le han hecho a Codro. El balón será por lo tanto para la Real Sociedad. Ahí está Meo Codro. Va a golpear Carlos Javier. Hay dos, tres, cuatro jugadores de la Real Sociedad en el remate. El centro de Carlos Javier. Océano. La entrada de Océano. Después ha tocado Salinas. La pelota va a llegar de nuevo al conjunto de unos tierras. Carlos Javier con Fuentes. Y es saque de banda para el Athletic. Las dos faltas que ha sacado Carlos Javier desde la derecha. Han llevado el peligro sobre la portería de Quique. Y la angustia a las gradas de San Momés. No va a llegar Ziganda. Continúa lloviendo en Bilbao. La verdad es que solo ha parado durante algunos minutos en el transcurso de esta tarde. Pero ya antes del comienzo del partido. llovía con fuerza. Y lo está haciendo ahora cuando nos acercamos al minuto 40 de la primera parte. Al saque de banda Uriah. Uriah para Álava. Álava. Ahí está Aguirre. La lucha entre Aguirre y Garitano. Continúa Aguirre con el balón. Después ha tocado Alcorta. El envío de Alcorta directamente fuera. Vuelve a mantener la pelota en su poder la Real Sociedad. Ahí están Salinas. Y Alcorta. Cuando es Uriah el que ha sacado de banda. El envío de Uriah para Codro. Carlos Javier. Va a llegar la pelota Océano. Océano, Codro, Fuentes. El centro de Fuentes y Quique. Atrapado al final Quique ese balón de Fuentes. Sale al contraataque el Atleti. Ahí están las carreras que hemos visto de... Fuentes cuando se lleva el balón Garitano. La apertura de Garitano. Para Escurza. Al final se ha entretenido con la pelota Villabona. Alcorta. Alcorta Garitano. Salinas. Salinas para De La Fuente. Presiona al Atletic. De La Fuente. La pelota para Ziganda. Corre Ziganda. Pero el balón se fue. Es saque de puerta para la Real. Es innegable el esfuerzo. Que hasta el momento ha desarrollado el Atletic de Bilbao. Pero por el momento sin fruto alguno. Porque no ha creado una sola ocasión clara de peligro. Ante la portería de González. De este hombre. Ha golpeado Andrinúa. Corre Salinas. Corre también. Codro. Pero esta vez se ha anticipado Salinas. Ha golpeado Quique. Ahí está. Era Escurza quien intentaba llevarse el balón. Es de nuevo falta. Esta vez la cometida por Uriah. Por lo tanto el balón vuelve al Atletic. Cuando nos acercamos al minuto 43. Y continúa venciendo la Real Sociedad por un gol a cero. Es Alcorta el jugador que va a colocar la pelota en juego. Acumula efectivos el Atletic. Alcorta para Valverde. Ahí está Valverde con Uriah. Saque de banda. Valverde. Alcorta. Alcorta de nuevo con Escurza. Le apoyaba Valverde. El rechace de Uriah. Carlos Javier. No lo tiene nada claro el Atletic. Cuando se acerca hacia las inmediaciones de la defensa de la Real. Ahora se ha anticipado Álava. El taconazo de Uriah. Balón directamente fuera. Al saque de banda Escurza. Garitano a punto de perder. Y perdió. Ahora la falta fue de Andrinúa. Aunque no lo señaló Soriano Ladrén. Ahora sí. Ahora ha señalado esta acción antirreglamentaria de Gorri. A eso de nuevo la entrada es de Aguirre. El jugador que precisamente ha sustituido al Kiza. Va a sacar Garitano. El envío de Garitano. Y es saque de puerta. Se quejaba Andrinúa. Pero esta vez el balón le ha pasado por encima. Ahí está Iñaki Álava. Un jugador que ha vuelto al fútbol. Después de abandonarlo. Al comentar públicamente que no le gustaba el entramado. Que existe detrás de lo que se ve en el fútbol. Continúa con sus estudios universitarios. Pero un poco más de un año después. Iñaki Álava ha vuelto a la práctica del fútbol. Y una vez más a su equipo de siempre, la Real Sociedad. Se va a cumplir el minuto 45. El salto de Ayarza. Intentaba llevarse la pelota a Escurza. Pero de nuevo ha vuelto la pelota a González. El lanzamiento de González a Yarza. Vuelve a recuperar la pelota a la Real Sociedad. Fuentes. Fuentes para Carlos Martínez. Corre con él Andrinúa. Que es quien le ha entregado la pelota a Quique. El envío de Quique. No va a llegar Valverde. Porque Soriano Ladrén ha señalado fuera de juego. Había vuelto a levantar el banderín del juez de línea. Se ha cumplido ya el minuto 45. Es Gorris. Uno de los jugadores veteranos de la Real Sociedad. El salto de Andrinúa. Después Océano. Ahí está Codro. Codro con Salinas. Es falta de Salinas a Codro. Se juegan mucho los dos equipos. El partido continúa siendo tenso. Continúa habiendo muchísimas infracciones. Y con algunos atisbos de malos modos de vez en cuando. Ahí están las dos faltas que Salinas le ha hecho a Codro. Va a sacar como suele ser habitual desde esa zona a Carlos Javier. Y hasta el momento las dos jugadas anteriores. Aunque no de una manera muy clara. Pero sí que la Real ha conseguido crear peligro con este tipo de acciones. Ahí está Carlos Javier. El envío de Codro. Después es Valverde. Incorporado a las voces defensivas. El que le ha enviado la pelota a Quique. Ahí está. Es Giganda el que corre. Pero ha llegado antes la rañaga. La rañaga para Carlos Javier. Carlos Javier con Valverde. Estamos casi en el minuto 47. Andrinua se acabó. Se acabó el primer tiempo en San Momés. Con el marcador favorable para la Real Sociedad. Athletic de Bilbao 0. Real Sociedad 1. Gol marcado en su propia portería por Paz y Salinas. A los dos minutos de juego. Un gol con el que se ha encontrado y nunca mejor dicho la Real Sociedad que hasta el momento ha ofrecido una buena situación defensiva pero escasas ideas en ataque. Aquí no le han hecho falta. Aquí no lo hizo el tanto valencianista en lo que ha supuesto la primera victoria de Osasuna fuera de su estadio en lo que llevamos de temporada. Aquí ya ha comenzado el segundo tiempo. Vence la Real Sociedad por un gol a cero. El salto de Océano va a llegar a la pelota Codro pero recupera ya el Athletic por medio de De La Fuente. Ahí está De La Fuente frente a él situado Océano. Ha dejado pasar Álava. González tuvo que salir ante Valverde. Salinas. Salinas, Alcorta. El balón de Alcorta para Villabona. Villabona con... Luque. El envío de Luque no ha llegado al final, Ziganda. Así que hay un cambio en el Athletic porque vemos que ha entrado Luque con el dorsal número 15. Ahí está el balón al que no ha llegado Ziganda, precisamente enviado por ese hombre, por Luque, en este primer minuto de la segunda parte. Se va a llevar la pelota Garitano. Ya se había metido en fuera de juego Luque, que es lo que ha señalado el juez de línea. Y a instancias del linier lo que acaba de decidir Soriano Ladrén. El cambio en las filas del Athletic. Es que ha entrado Luque con el dorsal número 15 en el lugar de Allarza con el 8. Por lo tanto, la sustitución, la primera que ha introducido ya el técnico Jesús Mendiguren. La presencia de Luque, un jugador, un delantero, va a tener que llegar Quique. La presencia de un delantero con la que tal vez intente darle un poco más de eficacia a su ataque, más velocidad. Porque de lo contrario, con el ritmo del primer tiempo, el Athletic iba a tener muchos problemas para mejorar el rendimiento tan negativo que tiene ahora mismo en este encuentro. Continúa perdiendo por un gol a cero. Ahí está Carlos Xavier. La entrega de Carlos Xavier no va a llegar Codro. Se ha anticipado Andrinua. Océano. La Real parece haber reforzado su mentalidad defensiva porque ahora Codro no se acerca a más de 20 metros de la frontal del área. Están todos en su terreno de juego formando esa línea que quiere Tosa con la cual reducen espacios y además complican el ataque del Athletic. La Rañaga. Ha cortado Andrinua, saque de banda para la Real. Es fuera de juego. Fuera de juego de Codro, por lo tanto de Carlos Martínez, por lo tanto el balón vuelve al Athletic. Va a ser Salinas. El envío de Salinas. Intentaba el salto Garitano, pero ha golpeado muy fuerte al balón Salinas, con lo cual le ha vuelto a entregar la pelota a la Real Sociedad. Ahí está el gesto de preocupación de Jesús Aranguren. Ha tocado de nuevo de cabeza Salinas. Es falta Carlos Xavier, falta de Villabona. Ahí está de nuevo el agarrón de Villabona a Carlos Xavier, que ha señalado Soriano Ladrén. La pelota para Uriah, fuera de juego. Fuera de juego de Uriah. El público asiste con expectación al partido. Y probablemente con la intención de darle un poco más de ritmo a un encuentro, que eso sí, está sumamente emocionante. Porque aquí no está nada claro todavía el marcador cuando lleva el balón Garitano. Garitano al corta. Al corta, que ha dejado atrás a Carlos Martínez. Villabona al suelo, falta. Falta de Aguirre. Jugador procedente del Cestao. En las filas de la Real Sociedad. La falta a favor del Athletic. Cinco minutos y medio del segundo tiempo. Ahí vemos a Valverde. También Garitano. Uno de los jugadores con mejor toque de balón de cuantos posee la plantilla del equipo de Lezama. Está también un poco más a la derecha, Scurza. Pero parece que va a ser Garitano quien va a golpear. Está toda la Real Sociedad en su área. Momento importante del partido. Ahí está Scurza también. Scurza a la izquierda. Garitano a la derecha del balón. Y Soriano Ladrén colocando la barrera. Es Garitano. Y ha sacado González. Qué bonito el lanzamiento de Garitano que era el jugador que había preparado el balón. Y para quien le venía es el lanzamiento con la pierna izquierda. Y González el que ha enviado a córner. De momento lo más bonito que hemos visto del partido. Ha habido que esperar 51 minutos. Para encontrar un destello de calidad en San Momés. El lanzamiento de Garitano. Y es saque de esquina para el Athletic. La rañaga pide tranquilidad justo hacia este sector donde están situados los seguidores de la Real Sociedad. Aproximadamente unos 2.000 que se han desplazado aquí a San Momés. Cuando va a golpear Scurza aumenta la tensión en el partido. El envío de Scurza, González. Y ha salido el balón. Ha señalado Soriano Ladrén que ya había salido la pelota por la línea de fondo. Y por lo tanto saque de puerta para la Real. Es el autor del lanzamiento de córner. Scurza. Ha golpeado González. Salinas al corta. Al corta ante Codro. Le ha enviado la pelota a Quique. El lanzamiento de Quique. Intentaba llegar hacia la pelota a Álava. Pero ha golpeado Gorris. Y al final juega Carlos Xavier. Ya se ha metido Codro en fuera de juego. Intenta llegar a la pelota a Carlos Martínez. Pero juega el Athletic. Al suelo al corta ante la entrada de Aguirre. Es falta para el conjunto de San Mames. Ríos ha señalado la primera falta. La falta a Villabona. Es lo que ha pitado Soriano Ladrén. Después hay otra al corta. Y una tercera. Ahora de Ciganda a Aguirre. De Ciganda a Gorris. Gorris y Ciganda son otro de los marcajes estrella del partido. La pelota para Codro. Codro y Andrinúa. Al final la pelota la ha estrellado Codro en Salinas. Es saque de banda para la Real Sociedad. Ha llegado a golpear al balón Andrinúa. Va a sacar la pelota al Athletic. Ha dejado pasar muy bien el balón Garitano. La salida al contraataque del conjunto de San Mames. Ahí está el balón para Villabona. Villabona hacia Valverde. Se lleva el balón Valverde. Pero al final ha recuperado Aguirre para la Real Sociedad. Carlos Martínez. Codro. Codro y Salinas. El balón para Uriah. No estaba en fuera de juego Uriah. El centro de Uriah. Y el balón fuera. El balón fuera. En el remate de cabeza. De momento más peligroso para la Real Sociedad. A los 10 minutos de juego. El remate de cabeza de Carlos Martínez. De momento lo más peligroso. Ahí está. El remate de Carlos Martínez. Desde luego se iba adentro. Tal como estaba situado Kiki. De acuerdo al remate. Probablemente hubiera sido gol. Ahí está de nuevo. Esa oportunidad que al contraataque ha creado la Real Sociedad. Con el remate de cabeza de Carlos Martínez. A los 10 minutos de juego. De momento es lo que no ha explotado la Real Sociedad. Que continúa muy atrás. Estas salidas al contraataque con las que crearle más problemas a un Athletic. Que a medida que avanzan los minutos se va desesperando cada vez un poco más. Ahora es falta de Uriah. Falta de Uriah a Luque. Y además va a haber tarjeta amarilla. Ahí está. La tarjeta amarilla para Uriah. La tercera del partido. De nuevo por juego peligroso. Esta vez por esa entrada a Luque. Ahí está de nuevo. La acción que ha supuesto la tarjeta amarilla para Uriah. Ya son dos hombres de la defensa de la Real Sociedad. A la mayoría los que tienen tarjeta amarilla. Ahí tienen a Scurza. Este es el jugador que va a golpear. Aunque está tan bien colocado Garitano. Al final va a ser Garitano quien va a golpear. Con dos, cuatro, seis jugadores del Athletic dispuestos a esperar ese balón de Garitano. Valverde. Ha despejado al final a Aguirre. Pero está toda la Real Sociedad en su terreno. El lanzamiento de Quique insiste. Se vuelve a repetir la misma situación del primer tiempo. El Athletic de Bilbao tratando de llegar hacia la portería de González. Va a llegar la pelota al Luque que se ha metido aquí en la banda derecha para Scurza. El centro de Scurza. Y sin problemas para González. Corre Alcorta también, Codro. Al final ha enviado a Alcorta la pelota a Quique. El envío de Quique para Ziganda. Ahí están Ziganda y Gorri. La rañaga. Son ahora trece minutos y medio los que se cumplen del segundo tiempo. En Bilbao, el Athletic pierde ante la Real Sociedad por un gol a cero. Una Real Sociedad que vuelve a salir al ataque. Uriah. Continúa Uriah con el balón. Le había quitado la pelota por detrás Villabona. Andrinua. La salida de Andrinua. Luque. Por la derecha espera. La pelota es Scurza. Continúa Luque con el balón. La carrera de Luque de casi 60 metros. Al final el balón será para el conjunto local. Es un nuevo saque de esquina. Frente al cual la Real Sociedad incorpora todos sus hombres en defensa. El envío de Scurza. Y es falta. Falta. Se queja Valverde a Soriano Ladrén. Pero Soriano Ladrén, el colegiado castellano, le da el balón a la Real Sociedad. Ahí estaba la entrada de Andrinua cuando se intensifica la lluvia sobre la capital vizcaína. Y ahora mismo la tromba de agua que está cayendo en San Mamés. Es realmente espeluznante. Es Valverde. Valverde para Zyganda. Pero al final. Gorris es el que le ha enviado la pelota a González. El partido comienza a tener tintes épicos. Aunque el juego no sea bueno. Pero es mucho lo que tienen en lista los dos equipos. Y el Athletic pelea desconsoladamente contra la suerte que le está deparando el partido. Viene cierto que con muchos nervios y con muy poco juego. Primer cuarto de hora del segundo tiempo. Hoy tienen al autor del único gol del partido pero en su contra. Continúa venciendo la Real Sociedad con un gol a cero. El despeje de Salinas. Gorris. Ahí están Gorris y Zyganda. Será saque de banda para el Athletic de Bilbao que no tiene ni un solo segundo que perder. Este es Valverde. Ha golpeado Quique precisamente para Valverde. Es Cursa. Es Cursa y Carlos Martínez. Continúa Es Cursa. Es Corner. De nuevo saque de esquina para el Athletic de Bilbao. Ahí está el envío de Es Cursa. La pelota va a llegar rechazada. Ahora de nuevo sigue la presión del Athletic. Es Cursa. El centro ahora muy abierto. El salto de Zyganda. Y es Corner. Había saltado también Salinas. Es de nuevo saque de esquina. Ahí está Salinas junto a Iñaki Álava. Cuando vemos de nuevo la acción repetida con el centro de Es Cursa. Al final parece que ha sido Gorris el que ha golpeado. Ahora Océano. Y es falta. Soriano Ladrén que tiene mucho que evitar en este partido. Acaba de señalar falta de este hombre. De Luque. De Luque. La pelota de nuevo para la Real Sociedad. La entrada de Uriah. Uriah para Carlos Martínez. Ha llegado Salinas. Garitano. Garitano hacia Luque. Luque intenta desbordar aquí por velocidad en esta banda derecha. A esta Luque junto a Álava. El envío de Luque lo ha cortado Gorris. Es Garitano. Garitano y Gorris va a centrar. Océano y González. Y el balón fuera. El balón fuera después de golpearlo. Vamos a ver si ha sido Valverde. Ahora falta. Ha levantado su banderina después de línea. Es falta. El balón para el Athletic. La falta se la han cometido a Luque. Ahí está de nuevo el Athletic a la carga. Intentaba llegar al remate Siganda. Escursa. Al corta. A punto de llevarse la pelota al corta. Pero al final es Aguirre el que le ha enviado el balón a González. Observen de nuevo la acción anterior. No llega González. Toca Océano. Y al final es Valverde el que ha mandado ese balón fuera cuando ya se adivinaba el gol en la grada de San Mamed. Minuto 19 de juego. Ahí está la falta. De Alaba a Luque. Minuto 19 de juego. Y la regala de San Mamed vence el Athletic por un gol a cero. El lanzamiento de González. El salto de Andrinúa. Ahí está de nuevo el balón en poder del Athletic. Es encomiable el estado del terreno del juego a pesar de la cantidad de agua que está cayendo. Este es uno de los mejores terrenos de la primera división. Y desde luego hoy se está demostrando. Observen cómo circula el balón a pesar de cómo se desliza sobre la hierba. A pesar de la cantidad de agua que está cayendo. El ataque del Athletic. Y ganda. Gol. Gol de Ziganda a los 19 minutos y medio. Ha marcado el Athletic el empate a uno en el marcador. La verdad es que estaba buscando el conjunto del local. El conjunto de San Mamed. El gol insistentemente y al final es el centro desde la izquierda. Rematado por Ziganda. Gol. ¡Sati! ¡Estamos a cobrar! ¡Tos a cobrar! ¡Coputa! ¡Sati! ¡Estamos contigo! Ha estallado San Mamed. Observen de nuevo la acción. El centro y el remate de cabeza de Ziganda. Ante el que nada puede hacer González. Es Luque. Ahí le tienen en su internada por la banda izquierda. Sale a su paso fuente. Pero no llega a entrar. Y el centro de Luque con el remate de Ziganda. 20 minutos de juego en San Mamed. Athletic 1. Real Sociedad 1. Vamos a ver cómo cambia ahora la decoración del partido. Los sistemas de los dos equipos y también la línea de juego que hasta el momento estaban ofreciendo. No había hecho nada la Real para tener esa ventaja a su favor. Es falta. Falta de Valverde. Ahí tienen a Andri Nua. Pero hubo falta de Valverde. Por lo tanto el balón para el Athletic de Bilbao. Para la Real Sociedad. Ahí está Gorif. El lanzamiento de Gorif. Había golpeado Carlos Martínez. El envío de Quique. El salto fue de Ziganda. Valverde. Ahí está Valverde. La apertura para Luque. El autor del centro que supuso el gol. Luque con Scurza. Era saque de puerta para la Real. Ha golpeado González. El balón está en poder de Carlos Martínez. Va a recuperar el Athletic. Andri Nua. Andri Nua. Luque. Vuelve a la carga del conjunto local. Es Luque. Scurza. Scurza y Aguirre. La apertura de Scurza para Luque. La pelota rechazada para Valverde. Ahí está Valverde ante Alaba. El centro. Y había levantado el banderín. Había levantado el banderín el juez de línea. Por lo tanto estaba invalida esa jugada. Ahí está Ziganda que era el hombre que llevaba la pelota en su poder. Pero ya había levantado el banderín. Lo vamos a ver aquí bien. Ha tardado unos segundos en levantar el banderín. La verdad es que la jugada es delicada de apreciar. El caso es que después del remate de Ziganda ante Gorris se marchó muy desviado sobre la portería de González. Son 23 minutos y medio. En San Mamés el partido ha cobrado otro ritmo. Empate a uno. Atletic uno. Real Sociedad uno. La entrada de Fuentes. Ahí está el centro de Fuentes. Carlos Javier. Carlos Javier y Scurza. Al final se lleva la pelota Scurza. Luque. Sale al contraataque el Atletic. Luque hacia Valverde. Pero con ventaja para González. Juega ya Aguirre. Con Fuentes. Este balón va para Codro. No está fuera de juego. Continúa Codro. Se había quedado un poco adelantado Quique. Pero Codro no se decidió por lanzar. Corre Ziganda. Ahí está Ziganda ante la Rañaga. No le hizo falta la Rañaga. Insiste Ziganda. Y fuera. Después ha vuelto a golpear la Rañaga. Escorner. Había golpeado la Rañaga cuando Ziganda buscaba el centro con la internada de Valverde. Vamos a observar de nuevo. La Rañaga no le hace falta. Deja pasar a Ziganda. Despeja Álava. Y después es de nuevo Ziganda el que golpea el balón. Pero en saque de esquina. Ha señalado Sereno Ladrín que es córner a favor del Atletic. Que ahí está Garitano. Muy cerrado el envío de Garitano. Ha tocado después la Rañaga. Ahí está el capitán de la Real Sociedad que es quien ha golpeado el balón. Nuevo córner para el Atletic de Bilbao. Al lanzamiento Garitano. El salto fue de Andrinúa. Valverde. Insiste Valverde, Fuentes. Fuentes y Garitano. Le ha quitado la pelota Andergaritano. Ahí está el saque de banda de De La Fuente. Valverde. Valverde, Fuentes. El envío de Valverde. La verdad es que ya no tenía casi ángulo. Pero se ha revuelto muy bien. En muy pocos centímetros de terreno. Y el balón, como vieron, se ha estrellado en la lateral. De La Red de González. Ahí están Valverde y Océano. Que eran los que pugnaban por ese balón. Ha tocado Salinas. Garitano. Garitano ha salvado la entrada de Aguirre. Está llamando Sereno Ladreno al jugador de la Real Sociedad. Así es tarjeta amarilla. Veíamos por un momento a Garitano. Pero Aguirre. Esa tarjeta amarilla. Vamos a ver quién es el que hace. Es Gorriz. Es Gorriz el que hace la entrada. Por lo tanto, una nueva tarjeta amarilla para un jugador de la defensa de la Real Sociedad. Ya son Gorriz, Alaba y Uriah. Los que tienen tarjeta amarilla en lo que llevamos de partido. 27 minutos de juego del segundo tiempo. Empate a uno en el marcador. Ahí está De La Fuente. De La Fuente. El salto de Andrinúa. Al poste. Al final ha tenido que sacar la pelota Gorriz. Estaba preparado para el remate Valverde. Pero Gorriz al final ha enviado la pelota afuera después del remate al travesaño de Andrinúa. Observen de nuevo el centro de Luis De La Fuente. Cuando ya se ha puesto la pelota en movimiento. Luque. Y el balón de Luque se ha estrellado en Uriah. Es de nuevo saque de esquina para el Atleti. Con un Atleti de Bilbao que ahora sí que recuerda el coraje que ha hecho inexpugnable este estadio durante muchísimas temporadas. Insistimos que sin un juego de gran calidad. Pero ahora es todo tesón y voluntad del Atleti. Es el único equipo que está luchando por el gol. Ha sacado a Larrañaga. El balón de Larrañaga se ha estrellado en Garitano. Es de nuevo por lo tanto saque de banda para la Real Sociedad. Ahí está Uriah. El envío de Uriah hacia Fuente. Pero con ventaja para Salinas. Además había salido el balón. Saque de puerta. Garitano. Garitano. Valverde. Valverde está esperando la pelota Luque. Pero juega Scurza. Scurza. Garitano para Valverde. Ziganda. Ziganda. Ahí está Oceano. Intentaba llegar a la pelota Ziganda. Pero no controló. Hemos visto por un momento el delantero centro del Atleti de Bilbao. A punto de cumplirse la media hora de juego del segundo tiempo. El resultado. Atleti de Bilbao 1. Real Sociedad 1. El partido tiene la emoción en la cumbre. En Sol Mamés. En este encuentro entre los dos máximos representantes del fútbol vasco. El lanzamiento de Quique. Se va a llevar la pelota a la Real. No porque ha recuperado al final. Villabona. Ahí está la apertura para Scurza. Se ha anticipado al final. a la Rañaga. El envío de la Rañaga lo ha interceptado al corta. Corre al corta. La apertura. Ahí está Ziganda. Ziganda y Gorris. Continúa Ziganda con el balón al final. Se la ha quitado la Rañaga. El centro pasó del segundo palo. No va a llegar Luque. Visto ese centro que iba pasado. No nos podía llegar Luque. Por lo tanto el saque de puerta para la Real Sociedad. Va a recuperar al corta para el Atleti cuando intentaba llegar al balón Fuentes. Es Luque. Es Luque. Última es saque de puerta para la Real Sociedad. Juega ya el ataque. El conjunto nos cierra. Ahora el balón para Aguirre. Ahí está la carrera de Aguirre con Scurza. Al final se ha dejado la pelota atrás y juega por lo tanto Scurza. El balón en poder de Valverde. Valverde. De la Fuente. Por delante estaba Ziganda pero Valverde vuelve a jugar con... De la Fuente volvió a jugar con Valverde. Va a recuperar la pelota de la Atlética y está de nuevo De la Fuente con el balón. Ahora sacado Uriah. Valverde y Fuentes. El centro. Ahora el despeje fue de Aguirre. Ahí está Codro. A quien ahora acompaña Luis Pérez en el ataque de la Real Sociedad después de la sustitución de Luis Pérez. Que ha entrado por Carlos Martínez. La pelota de Scurza. Scurza con Villabona. Y el centro de Villabona al final será saque de banda. Ha sido la rañaga el que ha tocado el balón. Cuando insiste una y otra vez. Es un frontón permanente del partido. Insiste el Atlético. Ziganda hacia Luque. Había interceptado Uriah. Ahí está de nuevo Uriah. El que ha tocado de cabeza aunque se va a llevar el balón. Luque. Al suelo Luque. Continúa el juego. Se enfada Luque. Que se va a acercar hacia Soriano Ladrén. Muy probablemente. Si es que el ataque de sus compañeros se lo deja. Ahí está el corta. Al corta Luque. Al suelo Luque. Dice Soriano Ladrén que ahora sí que no ha pasado nada. El balón en poder de la Real. Continúa. La presión del Atlético. Scurza. El centro de Scurza. Intentaba el remate Ziganda. Pero va a llegar Valverde. Valverde al suelo. Penalti. Ahora sí que ha señalado penalti Soriano Ladrén. Penalti a favor del Atlético. De los 34 minutos y medio de juego. Ahí está Gordis. La caída de Valverde. Esta vez Soriano Ladrén. A quien ya le habían pedido dos. No ha pasado del tercero. Observen de nuevo a Fuentes y a Valverde. En la acción que Soriano Ladrén ha castigado como penalti. Se estaban acumulando las jugadas comprometidas. Un poco más la primera de las tres. Pero en la tercera es donde Soriano Ladrén ha señalado penalti a Valverde. Oportunidad por lo tanto para el Atlético de dar la vuelta al marcador. Va a ser Garitano. Minuto 35 de juego del segundo tiempo. Ahí está Garitano. Y gol. Gol de Garitano. Toda una fiesta. Es San Mames. Después de ese gol de penalti marcado por el centrocampista del Atlético. El equipo local. El equipo de Aranguren le ha dado la vuelta al marcador. Ahora el resultado. Atlético 2. Real Sociedad 1. Primero empató Giganta los 20 minutos. Y después en el 34. Garitano de esa forma ha conseguido el 2-1. En un arbitraje polémico, complicado y muy comprometido. El de Soriano Ladrén. Esta vez señaló penalti a Valverde. El penalti de Fuentes. La verdad es que se había escurrido Fuentes. Se había desestabilizado. Después se va al suelo Valverde. En una jugada muy rápida. Donde Soriano a Ladrén. Que se había quedado unas décimas de segundo. La verdad es que no ha señalado el penalti inmediatamente después de la jugada. Ha habido un tiempo mínimo de reacción. Lo que ha necesitado el colegiado del partido para señalar ese penalti en contra de la Real Sociedad. La Real va a tener que hacer ahora en estos 9 minutos que nos separan del final. Lo que no ha sido capaz de hacer en los 84-81 minutos restantes. Ahí está el balón de fuera de juego. Es Villabona pero es fuera de juego. Ahí está Villabona. El autor de su último remate pero ya había anulado la jugada. Soriano a Ladrén. Estaba metido en fuera de juego Valverde. Yuso también al corta. Los dos. La verdad es que los dos ya intentaban retrasar su posición para salir de ese fuera de juego. Pero estaban en situación antirreglamentaria. Ahora intenta reaccionar la Real. Le han quitado la pelota a Álava. Pero es saque de banda. Ha golpeado Carlos Martínez. Codro. Océano. La apertura de Océano. Ahí está Fuentes. Fuentes. Ha sacado la pelota a Scurza. Valverde. Al contraataque el Athletic. Valverde para Luque. No estaba en fuera de juego Luque. Pero Valverde golpeó con mucha fuerza al balón. Ha sacado la pelota a Salinas. El balón de Villabona. Ahí tienen a Luque. Luque. El centro. No ha llegado. Al final Valverde. No ha llegado Valverde al remate de cabeza con el centro de Luque. La verdad es que el centro era muy bueno. Valverde no es un jugador muy alto. Pero el envío de Luque iba preciso. En un balón que al final ha acabado en poder de la Real Sociedad. Océano. Océano. Es de nuevo saque de banda para el conjunto Donostierra. Minuto 39 de juego del segundo tiempo. El marcador. Athletic 2. Real Sociedad 1. Después de haber ido perdiendo el conjunto del Athletic desde el minuto 2. El centro de Fuentes. Ha tocado Andrinua. Después es Uriah, el que ha intentado este lanzamiento, pero muy desviado. Como vieron sobre la portería de Quique, no tiene prisa alguna en el Athletic. Además va a hacer su segundo cambio. Va a entrar en el terreno de juego a Cier. Un central cedido por el Real Madrid. En el transcurso de esta temporada jugaba en el Real Madrid B. Que es quien va a sustituir a Valverde. Refuerza, por lo tanto, su sistema defensivo. Jesús Aranguren con la entrada de Acier. Ya no quiere buscar sorpresas de ningún tipo. El Athletic va a dejar a Luque y a Zyganda arriba. La verdad es que estaba jugando con tres hombres adelantados. Luque, Zyganda y Valverde. Ahora con el 2-1 se quedan dos. Y Acier refuerza la defensa. Acier se coloca como el marcador de Luis Pérez. Mientras Andrinúa continúa con Codro. Es falta para el Athletic. Va a golpear Garitano. Minuto 41 de juego. Ahí está el envío de Garitano. El remate de Zyganda. Corre Luque. Ahí están Luque y Álava. Luque entretiene el balón. Ha golpeado en Álava. Es saque de banda. Saque de banda para el Athletic. Ahora no ha controlado Luque. Después de que sacara de banda escursa, vuelve el balón, por lo tanto, a la Real Sociedad. Carlos Javier. El lanzamiento de Aguirre lo ha controlado Villabona. Aunque va a sacar la pelota Fuentes. Ahí están Fuentes. Y Luis de la Fuente. No ha logrado superar al lateral del Athletic. La pelota para Álava. Es Álava el que ha jugado con Uriah. Ahora Uriah sin perdición alguna le ha entregado la pelota de nuevo al Athletic. Se ha recuperado la Rañaga. El balón de la Rañaga. Luis Pérez que se ha hecho un lío. Recupera Villabona. El balón largo de Villabona para Luque. Va a cortar Álava. Carlos Javier. Fuera de juego. Es fuera de juego de Luis Pérez. Y estamos a punto de llegar. Cuando tenemos la repetición del fuera de juego anterior. A punto de llegar al minuto 43. Se tiene que levantar Aranguren de su banquillo. Continúa venciendo el Athletic de Bilbao por dos goles a uno. El lanzamiento de Uriah. Después ha tocado Villabona. Vuelve el balón a Uriah. Y inicia su ataque. La Real Sociedad. La Rañaga. Ahí está la pelota para Océano. No, el rechaza de nuevo a la Rañaga. Ahora se han invertido los copeles. Y quien ataca es la Real Sociedad. Con una defensa lumantina del Athletic. Va a volver el balón a la Real. Al Athletic de Bilbao. Ahí está Océano. Que la verdad es que no ha tenido una participación muy activa en este partido. Había señalado fuera de juego el juez de línea. Ha tocado ya Villabona. Después no ha controlado Luque. El balón vuelve a la Real. El envío largo de la Rañaga. No va a llegar Uriah. Estaque de banda para el Athletic. Minuto 44 a punto de cumplirse. El minuto 45. El Athletic de Bilbao continúa ganando por dos goles a uno. Partido que la dos les ofrece desde el estadio de San Mamed. Ahí está Alcorta. Alcorta Andrinua. Hunden los nervios en la grada. Y también sobre el terreno de juego. Fuera. Es fuera de juego de Luque. Ahora sí se ha cumplido el minuto 45. El público reclama la hora al colegiado del encuentro. A Soriano Aladrén. En un arbitraje cargado de jugadas discutidas en este partido. Ha sacado ya Uriah para la Rañaga. Ahí está el envío de la Rañaga. Va a saltar Salinas. Al final la lucha es favorable al Athletic. Ha sido Asier. Es Curza al final el que ha enviado la pelota a Quique. Trata de controlar la pelota en su poder y el Athletic de Bilbao buscando el final del partido. Es Curza. Luque fuera de juego. Va a atacar Uriah. No puede perder ni un segundo la Real Sociedad. Todo el Athletic en su terreno de juego. Todos a excepción de Luque. La Rañaga. Probablemente intente ya bombear el balón. La Rañaga. Ahí está. El envío de la Rañaga. Intenta llegar Océano después de que hubiera golpeado Aguirre. Carlos Javier. El balón para Océano. Océano. Corre Codro. Y al final ha llegado Quique al balón. Sigue añadiendo tiempo Soriano Ladrén cuando los jugadores del Athletic le piden la hora. El envío de Quique. Es de nuevo fuera de juego. El público entiende que había acelerado el final Soriano. Pero es balón para la Real. Van a intentar bombear probablemente el penúltimo balón sobre la portería de Quique. El envío de la Rañaga. Ha tocado de cabeza Ziganda. Continúa la presión de la Real. Ahora es Uriah el que al final le ha entregado la pelota al Athletic. Juega Luque. Tiene la compañía de Alcorta. Insiste Luque. Luque. Alcorta. El centro de Alcorta. Directamente fuera. Había golpeado ya Villabona pero lo ha hecho fuera. Por lo tanto vuelve el balón a la Real Sociedad. Minuto 47 y medio. Gana 2-1 el Athletic. Y se acabó. Se acabó el partido en San Mames. Ahí está el final decretado por Soriano Ladrén. Final del encuentro. En Bilbao. Athletic 2. Real Sociedad 1. La Real Sociedad ha sido capaz de aguantar 65 minutos al Athletic de Bilbao pero con el tanto del empate. Marcado por Siganda. Después del centro de Luque y tras el primer gol de Pati Salinas a los dos minutos. Gol en su propia portería. 0-1. Después el empate a uno de Siganda. En ese minuto 65. A partir de ese momento el Athletic que había sido dueño del partido. hizo que ese dominio absoluto se convirtiera en algo positivo de cara al marcador. El 2-1 llegó en el minuto 34. Después de un penalti de Fuentes a Valverde. Señalado por Soriano Ladrén. El gol de Garitano. Y el 2-1 final en Bilbao. Final por lo tanto del encuentro de San Mamet. Athletic 2. Real Sociedad 1. Con un arbitraje comprometido de Soriano Ladrén. Es todo. Desde San Mamet. Desde Bilbao. Gracias por la atención prestada. Muy buenas noches.